Secretos de novelas y calla corazón ¡Hola mis Soles! ¿Cómo les va? ¡Muy buen martes! Ya llegamos al día martes, ¡qué bárbaro! 27, se nos está yendo como agua entre los dedos El mes de septiembre, pero por suerte tenemos recién estrenada la primavera Con los pajaritos y con todas las florcitas Y con todo, estamos disfrutando del segundo semestre ¿Qué más podemos pedirle a la vida? ¿Le podemos pedir? No importa, no importa Rapidito, ya pasó ¡Pedro, bienvenido día martes! Ya llegué con Secretos de novela para contarte secretos Adelanto de los próximos capítulos Y un material, hoy tengo un material exclusivo Vamos a reeditar una gran actriz que me la piden un montón Ahí en mi cuenta de Twitter, pero también arroba novela C9 Piden un montón de esta mujer Y ahora vamos a ver su personaje ya no está más Y vamos a revivir ese momento cuando su personaje dejó de existir en corazón que miente ¿Cuál es el tema del día? Mirá, hay uno que ya lo tengo arrinconado ¡Ojo con el tema del día! Confirmar las sospechas Viste que a los varones, nosotras, las mujeres somos bravísimas Ah, el auto quedó divino, por si alguno me pregunta Divino La tarjeta, después de pasarla Sí, le cambié el aceite, que se yo Dice, te llamamos, caro, por si tiene algo mal Le dije, no le encuentre nada Si tiene fiebre, que se le baje solo Ahí está Bueno, por las dudas Como les decía, continuamos Confirmar la sospecha Viste que a veces nosotras las mujeres decimos ¡Ojo conmigo! Porque yo soy medio bruja Entonces, vos me decís una cosa Y después no sé qué Y esta cosa, el hashtag del día de hoy Es confirmar las sospechas Las sospechas Justamente tiene que Ver ¿Cómo me viene el martes, eh? Bueno, chicos, hay que empezar a ponerle ritmo a esta cosa Las sospechas Es un arma de doble filo Por un lado, tenés como que hay un tema Algo que tenés esa corazonada Esa vocecita interior que te picotea La cabeza Y decís, sí, no pasa No te deja dormir Le das vuelta, le das vuelta Le das vuelta Si confirmás la sospecha Y decís, ¡ay, sí! Tenía razón ¡Qué alivio! Ya está Me saqué esa mochila de encima Y de repente del otro lado Tenés el otro filo Del cuchillo Como les acabo de decir De la navaja Que decís ¡Ay! Y al final era cierto Y te tenés que enfrentar con la dura realidad Te ha pasado Confirmaste Sospechas ¿Qué sospechabas? Y tuviste la confirmación Y dijiste ¡Yo lo sabía! El hashtag del día de hoy Es confirmar las sospechas ¿Dónde me vas a escribir? Arroba novelas en nueve Arroba novelas en nueve Ahí además vamos publicando Información de cosas Que vamos subiendo A nuestra página web No te podés perder la página web Porque es maravillosa Todas las cosas Qué sachero Va subiendo Mi productora de secretos de novelas Y por supuesto El hashtag de todos los días Me tenés que escribir Arroba novelas en nueve Y poner Quiero mi saludo en secretos ¿Vos lo querés? Quiero mi saludo En arroba novelas en nueve ¿Sabés la cantidad de palabras Que he dicho en mi vida querido? Tengo mucho Taco gastado Gato gastado Sí, porque pensé Pensé en los gatos Que no gastan el taco Y dije ¿Con quién te crees Que estás hablando? Eso El tema del día de ayer ¿Cuál fue? Justicia divina Y eso Pensé ¿Este con quién está tratando? ¿Quién se cree que soy? Y dije gato Hola Hola Teléfono Hola Sí, ya está Ya está Se terminó Ya está Listo Bueno Hay que exorcizar las cosas Chicos Por Dios Hay que poner el cuerpo Muy bien El saludo en arroba novelas en nueve ¿Vos querés? El saludo en secretos ¿Vos lo querés? ¿Vos lo tenés? Para Mariana Escobar De Virrey del Pino La Matanza Para Gabriela Alejandra Siempre atenta al Twitter Claro Muy bien Siempre atenta A ver qué tiene que escribir Cuál es el tema Muchísimas gracias por los mensajes Mirá, mirá, mirá Sigue la justicia divina Tiene todo Y para Mirta Beatriz Romero Que le encanta Simplemente María La novela que abre la tarde De Canal 9 Y este En este capítulo Va en el próximo capítulo Ya estamos viendo El primer capítulo Simplemente María Que es la que abre la tarde De Canal 9 En el próximo capítulo Vamos a tener una María Que se va a enfrentar a Alejandro Una vez más Te perdiste que se me cayó todo Va a enfrentarse a Alejandro Una vez más Y le va a decir ¡Basta! No te quiero ver más Ni a vos No quiero que estés cerca De nuestro hijo No quiero nada Y en el medio Se le escapa algo Un secreto Una confesión No podés perderte Este capítulo Increíble Que se viene Simplemente María Esta novela Maravillosa Que protagonizó Acá en la Argentina Mi Mamis Y que ahora Lo está haciendo divinamente Claudia Álvarez Allá en México Ahora sí Quédate Ay, hace falta Mira, hoy martes Me siguen poniendo galletitas Porque vieron que ayer Casi me trago una novela Pero no pasó nada ¿Viste? Cuando salía el aire Perfecto Y me dieron galletitas Van a tener Una humedad Sí, una humedad Tiene un olor a humedad No importa Uno estuvo en catarata Se trajo la humedad De allá Y ahora la galletita Ya está Listo Ojo, eh, chicas A tomarse unos mates Nada más Que la tanga Menaza del fondo Del placar Yo vuelvo en un ratito Nada más Con más secretos De novelas Secretos de novelas Y calla corazón Todavía me están gastando Estos malditos Y en comer carito A ver si Te salteas alguna De las novelas Poquito, viste Porque la harina hincha Y saben qué La tanga amenaza Del fondo del placar Así que hay que tener Muchísimo cuidado Bueno El tema del día de hoy Tiene que ver Con confirmar Las sospechas Esa cosa Que viste Que tu interior Te dice Para mí Que ocurre esto Ni hablar de una infidelidad De uno de los patas sucias Una cosa así Viste Algo está pasando Y de repente Confirmar ¿Te ha pasado? Confirmaste La sospecha Si confirmaste La sospecha Me escribís Arroba novelas En hoy Y si no te pasó Contame la historia Seguro que tenés Alguna prima Alguna tía Alguna vecina Que le pasó Que se le confirmaron La sospecha Alguna amiga también Sabés que me parece Tal cosa Y después Contame la historia De tu amiga Arroba novelas En 9 El casa de todos los días Mi salud en secreto Vos lo querés Vos lo tenés Para Carmelito Y Abuela Dora Miran todas las tardes Secretos de novelas Para Mariela De Santa Fe Y para María Macías Que adora A Victoria Rufo Mi amor Que Victoria Rufo Está en las Amazonas Que además Las Amazonas Hizo la primera versión mexicana De Simplemente María La que está haciendo Ahora Claudia Álvarez Ahí hizo Victoria Rufo Una gran actriz Mexicana Y sí Un capítulo intenso Se vienen capítulos intensos De muchacha italiana Viene a casarse Por un lado Tenemos a Gael Que va a entrar En el cuarto de Giana Y le va a demostrar Que él no es ningún cobarde A la hora De desatar La pasión Y por el otro lado El adelanto Más importante Que no solo Desde el próximo capítulo Sino que es Una carta Va a ser un antes Y un después En la vida de Fiorella El contenido De esa carta Esta carta Va a dar que hablar En muchos de los capítulos ¿Dónde está? Está en manos de Diana Vamos a ver Si llega o no A manos De Fiorella Que es donde Tiene que estar Porque ella tiene Que saber La información De esa carta Así que A sentarse ahí Quédate clavada Mirando Canal 9 Mi canal No te podés perder Las novelas De la tarde Yo vuelvo En un ratito Con más Secretos de novelas Con secretos De novelas Y hay todas las cosas Que me estoy enterando En el nuevo número De la revista De secretos de novelas Secretos de novelas Primavera De carito anda Y mira Los bracitos de carito Así Como mirando La vida Como Mira Si como bueno No se Que vendrá del cielo Veremos Veremos No se puede Yo te juro Pedro Después me dicen No hables No hables Ya está Vamos al adelanto Por favor De corazón Que miente Esta gran novela Que recién comienza La pantalla De canal 9 Tenemos a Lisandro Ojo con Lisandro Que le va a hacer Una propuesta A Mariela Cambiar odio Por amor De que se trata La propuesta No te pierdas El próximo capítulo Y ahora Porque estamos Simulando A Nacho Casano En la novela Que hacía De mudo Yo pensé Claro En A que no me dejas El personaje De Mau Era mudo Mira si tuviéramos Mudo Bueno Es verdad Como decía El personaje De Mau Era mudo Y acá estábamos En una mudest Total Hasta que ha llegado La música Y ahora te voy a mostrar Un material Un material 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 Exclusivo Acá Solo En secretos De novelas Vas a poder Revivir La muerte De Lucía Adelante Señor director Son secretos De novelas Mayrin Villanueva Grabó la muerte De su personaje En la telenovela Corazón que miente En una locación Realizada En Los fuertes De la ciudad De Puebla En la escena Que será fundamental Para la historia También participaron Alejandro Tomasi Y Diego Olivera Nunca me habían matado Estoy nerviosa Por eso No me voy a salar Pero O sea Si me ponen Una buena Zarandeada Salgo volando Entonces Pero no Yo creo que yo misma La voy a poder hacer El director De escena José Elías Moreno Ensayó Cuidadosamente La secuencia Donde el personaje De Alejandro Tomasi Disparó Un arma De fuego Es un accidente Obviamente La historia Lo marca así Y como te digo Con Mayrin Villanueva Que ya he trabajado Antes con ella Y que es lindísima Hay escenas De jaloneo Y esto Y el disparo Y todo esto Son escenas complicadas La escena Formó parte De las grabaciones Que se realizaron Durante dos semanas En Puebla Son secretos De novelas Y callas Claro que sí Reviviendo Cómo se armó La muerte De Lucía Cuántas fans Tienen en Twitter Esta mujer Hermosa Muy buena actriz Fue la villana De la novela Que teníamos Con Jorge Salinas Claro Y tú No sabés Que hizo todas las maldades Pero era una mala De comedia Y acá Estuvo Divino Dio el puntapié inicial De corazón que miente Con nuestro argentino Diego Oliver Ahora sí Por hoy Mi corazón es tuyo Está la novela Listo Tachate la doble Por hoy No tengo nada más Para contar No tengo nada más Para mostrar Me despido Hasta la próxima Si Dios quiere Con más secretos De novelas Besos mil No hay 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 Para mí la vida es para gozar Para mí la vida es para jugar Vamos a vivir la vida y disfrutar